Hola a todos, hoy por fin traemos al canal algo que me lleváis pidiendo mucho tiempo, vamos a aprender a hacer paso a paso una máquina expendedora de chicles o caramelos. Quedaros en el vídeo a ver el paso a paso porque es un proyecto muy muy fácil de realizar. Para este proyecto necesitaremos piezas de cartón, os voy a estar dando todas las medidas exactas para que no tengáis ningún problema a la hora de hacerlo vosotros mismos. Para pegar estas piezas vamos a utilizar una nueva pistola termofusible de la marca Salki. Es una pistola de 40 vatios que nos viene sencillamente genial para este tipo de proyectos de manualidades. No solo porque se adapta genial a nuestra mano y no gotea, sino que además es súper estable cuando la tenemos en reposo. Los chicos de Salki han creado este nuevo sistema de confort system donde podremos trabajar de forma conjunta con todo el material de forma óptima. Como veis os muestro dos tipos de colas, la típica transparente y una que es especial para cartón y madera. Nosotros vamos a optar por la clásica de toda la vida y usaremos la cola transparente. Bueno chicos, comenzamos pegando las dos primeras piezas que os enseñé hace un momento. Tenemos que obtener una pieza única resultante como esta, con un pequeño carril en el medio. Una vez seca, añadiremos dos piezas más a los laterales, esta vez de 6 x 9 cm. Ponemos cola o silicona por los laterales y pegamos con cuidado de que queden totalmente rectas. Así nos debe de quedar. Para el siguiente paso necesitaremos recortar una pieza de 2 x 2 cm. Este pequeño cuadradito lo colocaremos y pegaremos en un extremo del carril haciendo una pequeña rampa. Para la parte trasera hemos recortado una pieza de 9 x 7 cm. A la cual vamos a aplicarle silicona con nuestra pistola Salki y colocamos la pieza presionando suavemente sobre ella. Lo siguiente será crear una pequeña pieza con estas medidas. Esta pequeña pieza la vamos a colocar justo sobre los laterales del carril central. De esta forma habrá un pequeño hueco por donde caerán los caramelos. Para la siguiente pieza he decidido utilizar palitos de madera en vez de cartón. Fijaros que he pegado 9 de ellos unos encima del otro utilizando cola para madera. Una vez secos he usado la sierra para cortar trozos de diferentes medidas. Y finalmente he creado una pieza exactamente como esta. Aquí tenéis las medidas para que podáis cortarla adecuadamente. Fijaros el movimiento que va a tener esta pieza. Lo siguiente que vamos a utilizar son estos pequeños tornillos. Hemos puesto uno a cada lado de esta forma. Y también hemos creado estas otras dos pequeñas piezas. Pues bien, estas dos pequeñas piezas las colocaremos a cada lado utilizando un poquito de silicona caliente. Fijaros que este es el movimiento que debe hacer la pieza resultante. Y para darle tracción utilizaremos dos gomitas elásticas. Estas dos gomitas elásticas las doblaremos sobre sí mismas una vez y lo colocaremos de esta forma. Recortaremos otra pieza igual que la que está debajo del mecanismo con las mismas medidas. Solo que esta vez la colocaremos con el agujero en la parte inversa. El agujero tiene que estar mirando para nosotros. Estas piezas de aquí nos servirán para hacer la parte alta o lo que será la tapa de nuestro dispensador de caramelo. Aquí tenéis las medidas. Aplicamos cola caliente sobre los laterales y vamos pegando y presionando hasta que hayamos conseguido una pieza parecida a esta. Bueno chicos, esto ya está prácticamente terminado. Fijaros que he colocado tres pequeñas piezas en forma de rampa para que los caramelos se deslicen adecuadamente. Por último solamente nos queda crear la pieza que cerrará el frontal de nuestra máquina dispensadora de caramelos. Vamos a colocarlo atravesando el mecanismo por el agujero de en medio. Aplicamos un poquito de cola termofusible y presionamos suavemente para terminar de cerrar la base del dispensador. Yo he querido hacer tres dispensadores diferentes para colocar diferentes tipos de caramelos. Fijaros cómo funciona el mecanismo. Cuando la bola cae en el agujerito, tal y como vais a ver a continuación, el mecanismo de palitos de madera la empuja hacia el fondo, haciéndola caer por el agujero del cartón que se desliza por la rampa y luego por el carril hasta salir. Bueno, por último chicos, solamente nos queda colocar el recipiente que contendrá los caramelos, que no es otra cosa que una lámina de acetato transparente que hemos doblado teniendo en cuenta las medidas de la base. Lo colocamos y cerramos y ya tenemos por fin nuestro dispensador de chicles y caramelos caseros terminados. Como siempre chicos, espero que este proyecto os haya resultado interesante. No olvidéis seguirme en Instagram donde podéis enviarme fotos de vuestros proyectos y estar en contacto directo conmigo. Bueno chicos, ahora sí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.